Un video, bien pues nos encontramos aquí con el equipo Atlético Mendoza Se acaba de coronar campeón de la primera división de la Liga Raza Unida La Liga Raza Unida, ¿cuánto ganaron? 2 a 1 ¿A qué equipo? Ciclones A ciclones, 2 a 1 El equipo le acaba de ganar pues el nuevo campeón 2012 De la temporada de aquí de la Liga Raza Unida de Phoenix Arizona Y vamos a entrevistar de uno por uno con su nombre y la posición que juega Para gocampeones.com Víctor, defensa Josué, delantero No seas barato nomás Junior, defensa Pablo, medio Iván, defensa El trofeo Recio Cristian La Porra Juney Eso Picoso, medio Eso Manny, medio Ramiro, porra Eso Lampo, medio Irán, delantero José, medio Osvaldo, delantero Luis, defensa Luis, defensa Mito Cayo Mito Cayo Andrés Guzmán, defensa El coach Gregorio El coach Gregorio Ríos, el coach ¿Y cómo te pidas? Ríos Ríos Luis, defensa Otro tocayo Rogelio Ruiz, portero Eso Arturo Sánchez, defensa Omar Moreno, delantero Miguel Velasco, defensa Lian René, medio Central ¿Y el niño? Lian René Ok, igual Quiero que me digan el nombre del equipo así, todos en tono ¿Cómo se llama el equipo? Atlético Mendoza Atlético Mendoza, campeón ¿Por qué tienen dos trofeos además del campeonato? Oh, superlíberes ¿Cuántos juegos quedaron ganados? Todos Todos ¿Todos invictos? Un perdido Ah, un perdido Ok, pues este es el equipo Atlético Mendoza, campeón de la Liga Raza Unida de Primera División Informando Luis Lin para gocampeones.com Pero antes quiero saber, ¿quiénes fueron los que metieron los goles? Yo ¿Eh? Picoso A ver Omar Moreno Omar Moreno Oh, el Picoso Pero ¿cuál es el nombre completo? Alejandro Vargas Alejandro Vargas El Picoso Alias el Picoso Aquí con los dos campeones de la temporada 2012 de la Liga Raza Unida Así es de que se encuentran pues, ahorita festejando y celebrando este torneo Esta copa, ese campeonato Aquí con todos los familiares y amigos que están pues aquí esperándolos Porque va a haber pachanga también al rato Así es de que aquí está la porra también, miren ¡Eso! Y acá don Pablito que ahí está dirigiendo Muchas gracias para gocampeones.com Informando Luis Lin desde aquí ¿Desde la escuela qué? Barcelona Desde la escuela Barcelona Aquí estamos en la Maryland Y la 43 avenida El coach, ¿dónde está el coach? Coach Eh, a ver coach ¿Dónde quedó el coach? A ver Gregorio ¿Cómo te sientes después del... Feliz de quedar campeón Llegar a lo que buscamos siempre por lo que juguemos Ajá Te siento a gusto Ok Está muy bien ¿Cómo se portaron los muchachos? Muy bien, muy bien Tranquilos y todo Sí Hecho Andele pues Pues muchas gracias Informando Luis Lin para gocampeones.com Gracias Estos son los azules Traen el uniforme Eso Ahorita vamos con ellos Sí ¿Qué son? Sí ¿Qué son?